Hola, ¿qué tal? Les saluda Silvana Effio, les doy una cordial bienvenida a esta edición de su noticiero local Telemundo Utah en este día jueves. El día de hoy es un día bastante especial para el estado de la colmena, ya que en mil ochocientos noventa y seis, el territorio conocido en aquel entonces como Desert, se convirtió oficialmente en lo que hoy es el estado de Utah. Así que felicidades a todos los que vivimos en este hermoso territorio. Autoridades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días anunciaron que los servicios funerarios del presidente Monson se realizarán este próximo doce de enero en el centro de conferencias de Temple Square o de la Manzana del Templo en la ciudad de Salt Lake. La ceremonia estará abierta al público en general para personas de ocho años de edad en adelante. Aquellos que deseen acudir al funeral deberán estar en sus asientos a más tardar las once y media de la mañana. Un evento para que el público pueda despedirse del presidente este se realizará un día antes el once de enero desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche en el mismo centro y estará disponible para personas de todas las edades. Luego de los servicios funerarios el entierro se realizará de forma privada en el cementerio de Salt Lake.